Bueno, ya estamos aquí, se le dan el cumpleaños, mirad, 28 de año 2011, dos años como quiera. Se va a estar filmando, ya. Venga, venga, venga. Nos gustaría que haya un género. Más o menos. Está hasta el chugate, mmm, mmm, está hasta que se nos come. Se está soplando. Hay un adiento. No, no, no. Hay un adiento. Toma, tú lo graba, venga. Oye, me has quitado mis paráxidos. Hacemos una foto con la galeada, no con esto. Es un parillo para galear. Es un parillo, es un tío, es un tío. ¿Y por qué tan buena? A cantar, venga. A cantar, venga. A cantar, venga.